hola y bienvenidos a auto asistencia digital en este vídeo colocaremos una contraseña de apertura para la aplicación de mensajería telegram como primer paso al ingresar a la aplicación tenemos que ingresar hasta el menú luego vamos hasta ajustes seguidamente hasta privacidad y seguridad buscamos en la parte final y vamos hasta código de bloqueo y la vamos a activar nos pide un código de cuatro dígitos repetimos el código y guardamos luego nos dará la opción de colocar el tiempo del auto bloqueo además de poder bloquear a demanda vamos a ingresar hasta auto bloqueo y podremos seleccionar desde un minuto hasta cinco horas en mi caso colocaré en un minuto hecho estos pasos al volver hasta la parte donde se encuentran los chats veremos un candado al cual al presionar y cerrar la aplicación se bloqueará automáticamente a partir de un minuto como hemos seleccionado y al volver a ingresar nos pedirá el código de apertura entonces colocamos el código y si en cambio presionamos el botón lateral de bloqueo de pantalla al volver a abrir la aplicación antes que pase el tiempo de bloqueo seguiremos podiendo acceder sin la clave como hemos visto ahora si queremos bloquear instantáneamente presionamos el candadito y salimos de la aplicación en caso por ejemplo que tengamos que prestar el móvil a otra persona en cuanto pretenda ingresar a la aplicación le pedirá el código de apertura de esa manera podemos bloquear fácilmente esta aplicación bien hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudo déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal